Un poquito de todo, sí, estamos estrenando un disco que se llama De Norte a Sur, que nos tiene muy enamorados. Estamos felices porque hemos podido hacer colaboraciones que ni en sueños, de verdad, que tenemos a Bronco Intocable, a Irene, tenemos Cancionzotas. Entonces, bien felices de poder colaborar con personas tan talentosas que nos han enseñado tanto también. En el 2024 que viene para ustedes en la música, ¿habrá más conciertos? Sí, va a venir más conciertos. O sea, realmente esta etapa del año nos dedicamos a ver los dos discos para poder planear muy bien la gira del próximo año, ¿no? Por eso hicimos acá el disco de Norte a Sur, que es Regional Pop. Ahorita sacamos el de Navidad, que es Navidad con Matisse, que los invitamos a ustedes, corazones rotos, que lo escuchen, que se pongan felices. Y en enero grabamos un disco nuevo también, grabamos un disco de regreso como también al pop, y eso era de nuestras raíces. Y con el favor de Dios empezamos la gira en mayo. Empezamos por Estados Unidos, vamos a Europa, vamos hacia Sudamérica. Entonces, estamos muy emocionados por el proceso y también como anhelando las vacaciones para poder recargar para el próximo año. ¿Cómo ven el futuro del regional mexicano? Ustedes también, como ya lo decían, lo han adoptado. ¿El futuro? ¿El futuro? Ajá, ¿el futuro del regional a nivel internacional? Perrísimo, perrísimo. La verdad es que está rompiendo barreras, está sonando, está llegando a lugares como los programas, gracias, a programas como en Nueva York, con Jimmy Fallon, que han estado exponentes de la música mexicana, los MTV también. O sea, está rompiendo barreras y eso siempre es beneficioso para la música. ¿El de este año? Peso Pluma, con eso, con eso. ¿Se atreverían a componerle, por ejemplo, a Peso Pluma? Ah, estaría increíble, estaría increíble. Si, no, no, pues ahorita lo vamos a buscar, de hecho. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo.